Buenas tardes, mi raza caripellera, les mando un saludo a la venganza de Guanajuato y un saludo para la cámara del Cocho, saludos. Un saludo de parte de la original para toda la gente de aquí para la cámara del Campo Cocho, y ahora es macizo. Un saludo mi raza para toda la gente de Caripellera y mi nombre de jinetes es Malmorito de Michoacán, y un saludo para la cámara del Cocho. Buenas tardes, aquí les saluda a su amigo Gabino Larios de Colima, todos presentes aquí en este Caripellera, un saludo para la cámara del Cocho Mendoza, ahí estamos, un saludo. ¿Qué tal mi gente? Yo soy el bajero de San Rafael, estamos aquí en Sublime en Oregon, saludos a toda la gente que nos mira a través de las cámaras del Cocho, y espero que se la pasen bien a todo, saludos para toda la gente. Los saluda el Forastero de San Rafael, solo quiero mandar un saludo para mi amigo Cocho Mendoza, a todos los que lo siguen por las redes sociales, y no olviden suscribirse, gracias. Aquí el Rey del Ruedo, echándole la mano a los cinetones, hay saludos para las cámaras del Cocho. Señor, nosotros los jinetes no te pedimos favores especiales, únicamente te pedimos los desvalor y destreza para cabalgar en esta arena de la vida. Vida, que tú has querido que vivamos con el único fin de llevarnos el pan nuestro de cada día y divertir a tus hijos, Señor. Queremos pedir que humildemente que ha llegado ya el último y inevitable gran jaripeo, cuando nuestras piernas se aflojen y nuestros brazos no soporten el chicoteo del último reparo. Y tú nos llames allá, donde las praderas son ricas en pasto y el agua es como el cristal, nos digas, pasa hijo, tu boleto de entrada ya está pagado. Y en nombre si Dios, venga el primero de la tarde, que se apunta y después del primer jilíate, que nos vamos. Con el amigo de mi hija, mi mujer. Capaz y todo, con promociones, gracias compañeros. ¡Gracias! ¡Gracias! El Toro se llama Drácula y pertenece al Compa José de Rancho Las Cruces. ¡Gracias! ¡Listo, señoras y señores! ¡Es el original de Charo, señoras y señores! ¡Y viene a montarle un dorazo que llevan por nombre Pecas! ¡Le arranca las cruces! ¡Uno de Zorofino, mi banda! ¡Ahora, amores, 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 buenaventurados a la bendición de nuestro padre! ¡Meten el corazón de un blanco, papá, ahora que se lanza a la caja de la tánica de su original de Charo! ¡Aventa, señoras y señores! ¡Señores, señoras y señores! ¡Pero la vuelta, esa! 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 ¡Esto, señoras y señores! ¡No le quieren nada más! ¡ never, no le quieren nada más! ¡ ¡Vamos a la clínica de su original de San Yoen y señoras y señores! ¡Deja la vuelta, eso! ¡ A la muchacha, a la señorita, a la joven, a Andrea de la Soledad. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Un polo que se levanta! ¡Un cliente se las pega! ¡A la puente y vuelta! ¡Está el río cliente! ¡El ruborino del tenor! ¡El ruborino del peligro! ¡Majalito de San Rafael! ¡Lo aprieta! ¡Está pegándolo! ¡Sabe a trabajarlo! ¡Se va! ¡Se queda! ¡Un ruborino! ¡Que acaba con las luces! ¡Y Soquen! Un saludito muy especial para toda la gente de Nayarit, antes de que se olvide. Agradecemos por ahí la invitación a este muchacho, Marco Ramirez de Guadalía, Michoacán. A venirnos a disfrutar de la buena fiesta de este momento tradicional mexicana. ¡Sabe a toque! ¡Y el canto de la fiesta! ¡Morra la fermento argentino! ¡Eso Torito! ¡No nos queremos una vez más acá! ¡Nosotros los Toritos! ¡Wuerta! ¡Wuerta! ¡Señoras y señores! ¡Un toro! ¡Que ahorita! ¡Soy rico! ¡Para sobre el Це과! ¡Wuerte! ¡Wuerte! ¡Señores y señores! La mano grande tiene la puerta de este palo que no le flota. ¡Voy a ver! 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 ¡Voy a ver!